Hola a todos y aquí Damiro. ¿Qué tal la vuelta al trabajo después de las vacaciones? Es un buen momento para desconectar, ¿verdad? Y el cine es una buena vía de escape para ello. Hoy quería hablaros de el fenómeno de las Twin Films. Son películas gemelas que se han estrenado a la vez prácticamente y que comparten un mismo tema. Hay algunas más conocidas como El sexto sentido y los otros que no voy a mencionar, pero hay muchísimas más. Y hoy quería hacer un pequeño repaso a las que me parecen más interesantes. Así que comenzamos. Hoy voy a hablar del curioso caso de las películas gemelas, producciones puestas en marcha en la misma época y que además tratan sobre un mismo tema. En ocasiones ocurre que hasta son estrenadas a la vez. Mucha gente piensa que esto se trata de algún tipo de plagio, pero el rodaje de una película puede llevar años, por lo que sería imposible sacar adelante un proyecto con solo semanas de diferencia. A veces las películas gemelas son una mera coincidencia. Pues porque dos guionistas han tomado un mismo personaje histórico como ejemplo o porque un tema está de moda en una época concreta. También hay veces en que dos cineastas se unen para crear una idea conjunta, pero luego si no llegan a un acuerdo, sus caminos se separan. De ahí que surjan dos películas parecidas. Aunque si en Hollywood corre el rumor de que otro estudio está rodando una película sobre el mismo tema, empiezan las prisas por ser el primero en salir al mercado. El caso típico es el de La Lambada y El Baile Prohibido, cuyos rodajes se hicieron contrarreloj para ser los primeros en llegar a la cartelera. Menachem Golan era un mago en este aspecto. Ejemplos del síndrome de las películas gemelas tenemos desde siempre, aunque ahora llama más la atención. Y siempre hay una ganadora que aquí vamos a votar. Un caso reciente y sonado fue el de las películas Asalto al Poder y Objetivo La Casa Blanca. Ambas narraban un ataque terrorista a La Casa Blanca. En uno de los casos Gerard Butler y Aaron Ejard eran los protagonistas. Y a priori el caballo perdedor, ya que contaban con 70 millones de dólares de presupuesto, mientras que Asalto al Poder tenían su reparto a Channing Tatum y Jamie Foxx, y su presupuesto era de 150 millones. Pero La Tapada ganó la carrera, porque aunque recaudó menos, fue mucho más rentable. 160 millones para Butler y 205 para Tatum. Además, ha generado dos secuelas, la última estrenada en los cines este mismo año. En este caso el triunfo está bastante claro y Objetivo La Casa Blanca, sin ser una maravilla, funcionaba mejor. Es una versión gluten free de La Funga de Cristal. Otro caso reciente es el de las películas Sin Compromiso y Con Derecho a Roce. Dos amigos llegan a un acuerdo para tener relaciones sexuales sin las complicaciones de un noviazgo formal. Pero, lógicamente, luego la cosa se complica. Las dos son de 2011 y aquí lo increíble es que ambas costaron casi lo mismo, 25 millones y 35, y tuvieron la misma recaudación en taquilla, alrededor de 149 millones de dólares. Y como curiosidad, aquí destacaría que las actrices de las dos películas aparecieron juntas en Cisne Negro un año antes. Aquí hay un claro empate técnico. Si te gustan este tipo de películas, te gustarán las dos, y si las detestas, pues mejor no las veas. Hormigas y bichos es un ejemplo algo diferente, aunque de temática común. Y aquí sí que hubo una clara ganadora. Steve Jobs y John Lassiter acusaron a Jeffrey Katzenberg, responsable de DreamWorks, de haber robado su idea. Katzenberg negó las acusaciones, pero adelantó el estreno de Anne's seis meses. Con 171 millones de recaudación, quedó muy lejos de los 363 que se embolsó bichos. Después de eso, las amenazas de plagio como que quedaron en segundo lugar. Y sin ser mi película de Pixar favorita, ni de lejos, doy por ganadora a bichos. Si hay un género que siempre va de la mano con las películas gemelas, este es el cine de catástrofes. Ahí tenemos Deep Impact y Armageddon. Me quedo con Deep Impact, aunque Armageddon era más entretenida. O un pueblo llamado Dante's Peak y Volcano. Que aquí, entre susto y muerte, me quedo con muerte. Y voto por Dante's Peak. Como curiosidad, el personaje Pierce Brosnan se apellida Dalton. Igual que el actor del que recogió el testigo para hacer de James Bond. Timothy Dalton. Otros casos notables son El ilusionista y El truco final. Donde me decanto por la película de Nolan. Fast and Furious y 60 segundos. Aquí igual lo sorprende, pero me quedo con 60 segundos. Porque la saga de Fast and Furious me empezó a gustar a raíz de la quinta entrega. Que me parece la mejor de la saga. Solo era un remake encubierto de Liam and Body. Así que voto por el remake que va de cara y porque tiene esta frase con la que me parto. Soy idiota. ¿Tengo cara de idiota? Sí. Un lugar tranquilo y de Silence. No hace falta ni comentarlas. Robin Hood el Magnífico y Robin Hood Príncipe de los Ladrones. La de Patrick Berguín estaba más impregnada de realismo. Pero qué cojones. Esto es cine. Y sale Alan Rickman. ¿Por qué no pudo matar a Robin Hood? ¿Por qué? Yo quería que ganase él. Era el auténtico as de la película. Oblivion y After Air. Me quedo con Shyamalan. Aunque no es de las mejores que tiene. Aunque tampoco me parece tan mala como dicen por ahí. Tiene muchos puntazos del cine de Sai. Y está rodado de forma muy elegante. Y para votar a Oblivion, pues antes votaría a Moon. De Duncan Jones. El hijo de David Bowie. A la que plagia y que es bastante mejor. Entre Juerga hasta el fin y Bienvenidos al fin del mundo. Me quedo con la de Edgar Wright. Que tiene un estilo de rodar que me encanta. No está al nivel de Zombies Party. Sí, pero la diversión está asegurada. Y para acabar voy a hablar de tres casos ochenteros. Socios y Sabuesos contra Superagente K9. Y he de decir que aquí he cambiado el voto. De pequeño me gustaba más Superagente K9. Pero ahora soy más viejo y sé que la vida no siempre es alegre. Así que me decanto por Socios y Sabuesos. Que es más emotiva. Entre Águila de Acero y Top Gun. Nunca me pierdo ninguna de las dos cuando salen por la tele. Y veremos a ver qué pasa ahora con la secuela de la cinta de Tom Cruise. Pero voy a romper una lanza a favor de Sidney J. Y el último caso es el que me parece más irónico de todos. Y es que rompe con todo lo que os he contado al principio del vídeo. A veces ser el último en llegar al mercado puede ser lo mejor que te puede pasar. En el año 88 se estrenaron no una, ni dos, ni tres. Sino cuatro películas que hablaban de lo mismo. Niños que se metían en el cuerpo de adultos. Y todas eran bastante interesantes. Aunque la última que se estrenó es la mejor. Ahí tenemos los casos de 18 otra vez. Viceversa. De tal palo tal astilla. Y Big. Todas hablaban sobre problemas con los cambios de edad. Pero la de Tom Hanks recaudó más que las otras. Cien millones. Teóricamente, el público tendría que haber estado saturado de este tipo de cintas. Pero arrasó en taquilla. Nominación a Oscar incluida. Bueno, y hasta aquí mi repaso por las Twin Films. Si se os ocurre alguna otra, podéis ponerla en la caja de comentarios. Y lo del año 88 me parece bastante fascinante. Porque creo que nunca se ha dado la circunstancia que cuatro películas que tratan sobre el mismo tema se estrenen a lo largo de un plazo de tan solo 12 meses. Hasta pronto, chicos.